Música Recordemos la definición biológica de vida. Vida es el estado de actividad de un organismo, constituido por al menos una célula, cuya función está controlada por un programa genético y sustentada por energía para mantener y reproducir su organización. Los virus, los viroides y los priones son partículas infecciosas que no alcanzan el nivel de organización de célula. En consecuencia, no son seres vivos. Su importancia biomédica radica en que se asocian estrechamente con células vivas, porque en ellas son capaces de producir copias de su propia estructura. Un virus es un complejo macromolecular constituido por un genoma pequeño de ADN o ARN, protegido por una cápside y, en algunos casos, también por una envoltura. Es capaz de replicarse mediante el uso de la maquinaria de transcripción y traducción de la célula a la que infecta. Los virus no son seres vivos porque no están constituidos por al menos una célula. Su programa genético se expresa solo en el interior de las células a las que infectan y utilizan energía de las células infectadas para reproducir su organización. El genoma viral está protegido por una cápside o cubierta de proteína, la cual por lo general tiene una forma geométrica, ya sea cilíndrica, poliédrica o incluso más compleja. Muchos virus poseen, además, una envoltura o membrana adquirida de una célula previamente infectada. Una sola partícula viral, constituida por genoma, cápside y envoltura, en caso de tenerla, se denomina virión. Los genomas virales son más parecidos a los genomas de las células que infectan que a los genomas de otros virus. Por esta razón, muchos científicos sugieren que los virus han aparecido en diversas ocasiones en el curso de la evolución, posiblemente como fragmentos de organismos celulares adaptados en forma extrema al parasitismo. En consecuencia, los virus no son clasificados, como los seres vivos, en un árbol filogenético. Los virus están estrechamente asociados con los seres vivos debido a que dependen por completo de ellos para reproducirse. Analicemos los ciclos de infección del bacteriófago lambda y del virus de la inmunodeficiencia humana. Estos ciclos se pueden resumir en tres etapas. Una, entrada a la célula. Dos, copia y ensamble. Y tres, salida de la célula. Si el presente video te resulta de utilidad, dale like y suscríbete para seguir produciendo este tipo de contenidos. El bacteriófago lambda es un virus que infecta a la bacteria Escherichia coli. Su estructura consiste en un genoma de ADN bicatenario protegido por una cápside en forma de icosaedro, la cual está unida a un tallo con un filamento en su extremo. El ciclo infeccioso procede comúnmente así. Etapa 1. Entrada a la célula. El fago lambda se adhiere por su filamento extremo al receptor de maltosa LAM-B de la bacteria Escherichia coli. Esta absorción induce la formación de un poro a través del cual el fago lambda inyecta linealmente su ADN al citoplasma de la bacteria. Después de haber entrado a esta, el ADN forma un círculo por unión de sus extremos cohesivos con participación de una ligaza de la bacteria. Etapa 2. Copia y ensamble. El programa genético del fago lambda permite a este seguir una de dos vías de desarrollo, lisogénica o lítica, según las condiciones celulares. En la vía lisogénica, el genoma del fago lambda se integra al cromosoma de Escherichia coli y se denomina profago. La replicación del profago ocurre pasivamente al replicarse el cromosoma bacteriano, pero las condiciones celulares también pueden inducir la transición de lisogenia a lisis y el profago se separa entonces del cromosoma bacteriano. En la vía lítica, el genoma del fago lambda se copia activamente múltiples veces, habiendo transcripción y traducción de sus genes. Las proteínas producidas por el fago lambda son necesarias para reproducir de una manera finamente regulada su estructura y organización. El ADN se empaca dentro de la cápside y ésta posteriormente se une al tallo, cuya fibra terminal es capaz de reconocer el receptor LAM-B sobre la superficie bacteriana. Etapa 3. Salida de la célula. Los viriones maduros, esto es, ensamblados y funcionales, quedan atrapados en la bacteria infectada. Para poder salir, el genoma del fago lambda produce dos enzimas, una olina y una endolicina. Al final del ciclo, la olina abre poros en la membrana plasmática y la endolicina degrada la pared celular. La lisis o destrucción celular libera los viriones al medio. El virus de la inmunodeficiencia humana infecta principalmente a dos tipos de células, linfocitos T y macrófagos. El genoma del VIH consiste en dos copias de ARN monocatenario positivo. Esto es, su secuencia es como la del ARN mensajero correspondiente, las cuales están protegidas por proteínas de nucleocapside P6-P7 y encerradas en una cápside P24, junto con cuatro clases de enzimas, transcriptasa inversa, integrasa, proteasa y ARN-ASA. La cápside, a su vez, está rodeada por una matriz P17 y una envoltura, la cual es una membrana adquirida de una célula previamente infectada, pero dotada con glucoproteínas propias. El ciclo de infección comúnmente procede así. Etapa 1. Entrada a la célula. La glucoproteína GP120 se adhiere al receptor primario CD4 y a un coreceptor, que es CXCR4 en linfocitos T y CCR5 en macrófagos. Para entrar a la célula, el VIH fusiona su membrana con la membrana plasmática. Después hay desprendimiento de cápside y nucleocápside, quedando las dos moléculas de ARN y sus proteínas asociadas en el citosol. Etapa 2. Copia y ensamble. La transcriptasa inversa pasa la información de ARN monocatenario a ADN bicatenario. Este segmento de ADN, llamado provirus, se integra al genoma de la célula infectada. El ADN proviral sigue procesos normales de expresión genética hasta obtener todos los componentes estructurales y regulatorios necesarios para producir viriones en serie. Las nucleocápside protegen a los genomas y las cápside se ensamblan con sus contenidos, mientras que las glucoproteínas de membrana GP41 y GP120, están listas para ser ensambladas como parte de la envoltura que cada virión adquiere al salir de la célula. Etapa 3. Salida de la célula. Los viriones terminan de ensamblarse en la membrana plasmática y desde ahí salen de la célula mediante gemación. Cada célula infectada produce varios miles de viriones capaces de infectar a otras células. El VIH causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las células infectadas son destruidas de forma gradual. El sistema inmunológico funciona entonces de modo deficiente y eventualmente se diagnostica el SIDA. Un viroide es una molécula circular de ARN monocatenario de 246 a 400 nucleótidos que no posee ni codifica proteínas. Los virus, como ya vimos, tienen una cápside cubierta, pero los viriones consisten en una hebra de ARN desnuda. Actualmente se han caracterizado unas 300 especies de viroides que infectan solamente plantas superiores. Tienen la capacidad de replicarse en el núcleo o en los cloroplastos de la célula vegetal a la que infectan. Los viroides se transmiten mecánicamente a través de injertos o por medio de insectos. Algunas plantas susceptibles de infección son cítricos, papa, manzana y coco, entre otras. En la década de 1950, Carton Gagdusek investigó el Kuru, una enfermedad neurodegenerativa letal que atacaba a una tribu de costumbres muy primitivas en Nueva Guinea. Gagdusek descubrió que el Kuru se transmitía por un canibalismo ritual en el que los deudos honraban a sus muertos comiéndose sus cerebros. En 1959, al dejar de practicarse ese canibalismo ritual, el Kuru casi desapareció de la tribu, pero el agente infeccioso permaneció siendo un misterio. En la década de 1970, el descubrimiento de los priones por Stanley B. Prusiner resolvió el misterio detrás del Kuru. Un prion es una proteína plegada en una conformación anormal capaz de inducir el plegamiento anormal de proteínas homólogas normales y de infectar por su acumulación a la célula que la sintetiza. Los priones pueden ocurrir ya sea de manera espontánea, por inducción posterior a haber ingerido priones o por predisposición hereditaria. Otras enfermedades semejantes al Kuru han sido documentadas, siendo todas ellas neurodegenerativas y letales. En 1986, la encefalopatía espongiforme bovina, mejor conocida como enfermedad de las vacas locas, alcanzó notoriedad por haber afectado a miles de reces en el Reino Unido, pero principalmente porque tal enfermedad resultó transmisible a algunos seres humanos que consumieron tejidos infectados de la vaca. Desde entonces, los ingleses han sacrificado a más de 2 millones de reces por considerarlas infectadas por priones. El descubrimiento de los priones ha permitido entender la patogénesis de otras demencias más comunes, como la enfermedad de Alzheimer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!